¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 16 de agosto, ese día tenía pensado viajar a Mendoza, Dayana con sus dos hijos pequeños. Ella tenía la intención de que pase el cumpleaños de uno de sus hijos, que lo pase con su familia aquí en Quilmes y después sí viajar a Mendoza. Sin embargo, la encontraron el 18 de julio ahorcada en su casa. Como vos decías, Mariana, para las familias no hay dudas de que esto se trató de un homicidio. Sin embargo, la justicia por el momento duda de la situación. En un ratito te cuento los detalles. Tenemos un informe. Adelante. Dayana Fontes vivía en Quilmes y tenía dos hijos. Desde hacía mucho tiempo que era hostigada salvajemente por su expareja. Luego de haberse separado, él entró a su casa y robó todos sus ahorros. La amenazaba y hasta intentó apuñalarla con un destornillador. Ella sufrió violencia de género por un hijo de b****. Se cagó en la justicia. La justicia no movió nada. No se movió. Él incumplió la restricción que tenía con mi hermana sobre los negros. Aparecía, la hostigaba. Y la justicia no se movió hasta el último momento. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Fue condenado a un año y dos meses de prisión, pero a los pocos días salió en libertad y nunca más paró de acosarla. Diana había decidido huir a Mendoza junto con sus hijos, pero unos días antes ocurrió lo peor. La encontraron ahorcada en una supuesta escena de suicidio en el local de adelante de su casa. La reja estaba forzada. Había marcas de un calzado masculino y colillas de cigarrillos a su alrededor. Como ella tenía licencia psiquiátrica, la justicia avala la idea del suicidio sin pensar que no estaba pudiendo salir de su casa debido a la tragedia que estaba atravesando. Ella no era enferma psiquiátrica. Ella estaba en tratamiento a consecuencia de todo esto que la llevó ella. Ella no era una enferma psiquiátrica, como quieren hacer pasar. Estaba en tratamiento, obviamente, por todo lo que pasó con él. Su familia cree que la mataron y piden incansablemente justicia por ella. El hecho de que ella hubiera consultado con un psiquiatra, esto para la justicia fue un dato. Y dijeron, es una paciente psiquiátrica. Si estaba con un tratamiento psiquiátrico, entonces es suicido. No se investigó muchísimo más. Por supuesto, no es tan lineal esa situación. Pero dejame contarte, Mariana, cómo se llega a esa situación del 18 de julio. Diana estuvo en pareja durante nueve años, con quien fue su marido, con quien tuvo dos hijos, el padre de sus dos hijos, hasta diciembre del 2023. En diciembre del 2023, ella decide separarse, cansada del hostigamiento, por supuesto, que vivía. Y a partir de ahí, se sucedieron un sinfín de hechos de acoso, de violencia y hasta de intento de asesinato contra ella por parte de esa expareja. Lo primero que sucedió es que Diana, luego de separarse, le robaron todo lo que tenía dentro de la casa. O por lo menos el dinero que ella tenía guardado en uno de sus cajones. Que poca gente podía saber. Que nadie sabía que estaba ahí, salvo su pareja. Un día estaba Diana sacando a sus hijos del colegio y se aparece su expareja con un destornillador con la intención de lastimarla. La salvaron unos obreros que estaban justo trabajando en la zona del colegio y finalmente a este hombre que lo detuvieron primero y luego lo liberaron, lo condenaron por lesiones leves en contexto de violencia de género. Es decir, salió a libertad. La quiso matar con un destornillador en la puerta de una escuela, la salvaron dos personas. Exactamente. Se quedó corto el juez ahí. Bueno, un año y medio fue la condena, en suspenso, por supuesto. Pero bueno, son antecedentes que no pueden dejarse de lado a la hora de encontrar a una mujer ahorcada. Totalmente. Pero te digo algo más. Tenía una perimetral, tenía una perimetral y esa perimetral, el propio agresor pidió que la achiquen un poco. ¿Por qué? Porque si no, no podía ir a trabajar a una ferretería de un amigo, por lo tanto pidió que achiquen un poco esa perimetral. La justicia evidentemente le hizo caso para achicar esa perimetral y cree la familia que el achicamiento de esa perimetral o el pedido fue no para ir a trabajar a esa ferretería de un amigo, sino para estar cerca de Dayana, para hostigarla. Lo cierto es que Dayana tenía la intención el 16 de agosto, en aproximadamente 15, 16 días, irse a Mendoza, empezar una vida de nuevo. Y esto su expareja lo sabía. No lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque el 18 de julio la familia de Dayana ingresó a una especie de local que ellos tienen en la parte delantera de la casa y la encontraron a Dayana colgada, en la que a simple vista podría aparecer una escena de suicidio. Pero hay varios puntos que a la familia, sobre todo, no le cierran. Vos lo adelantabas, Mariana, recién. No había desorden a su alrededor. Puede ser que un suicida, cuando lo está haciendo, no quiero dar muchos detalles en esto, estamos hablando de una persona que se colgó, mueva sus brazos ampulosamente en ese momento y tire alguna de las cosas que estaban a su alrededor. Eso no sucedió. También se habla de una ventana forzada, por ejemplo. Esto es lo que cree la familia. La justicia, si bien no está convencida de que esto fue un suicidio y lo cerró ahí, tiene algunas dudas. Algunas dudas que surgen desde lo médico. Mirá, esto que está acá, Mariana, es una declaración que hace la médica que trabajó en el hecho y que realizó la autopsia. Y lo que dice la médica es, si hubiese sido un homicidio por estrangulamiento, por lo general se genera un surco horizontal y en este caso era ascendente. Se refiere a que si uno tiene en el cuello un surco horizontal, es para atrás. En este caso era para arriba el surco. Por lo menos eso es lo que dice la médica, la perito, la forense que estaba trabajando. Después dice que no tenía golpes ni de defensa, ni ningún tipo de herida. Por lo tanto, no hubo un forcejeo para tenerla, para asesinarla a Dayana, siguiendo esa hipótesis. Y le preguntan, ¿tenía algún golpe en la cabeza? Para entender si la pudieron haber desmayado. Y la médica dice, no, no tenía absolutamente nada. Sin embargo, la familia tiene sus pruebas, tiene sus indicios para creer otra cosa, para creer que esto en realidad fue un homicidio. En estos momentos, según lo que me informaron a mí desde la Fiscalía General, que también recibieron a la familia, están analizando cámaras de seguridad para saber si esta persona, esta expareja, pasó por el lugar, si estuvo cerca o si alguna otra persona estuvo cerca. ¿Tiene cuartada a él? ¿Se sabe? Es una buena pregunta, no lo sé. Lo pregunté y no me lo supieron decir. Si efectivamente tiene una cuartada... Pensaba en los hijos, ¿no?, de Dayana. Digo, ¿este es su padre también? Bueno. O sea, ¿los hijos pueden llegar a tener que irse a vivir con este padre que era violento con su madre y que está sospechado de haberla matado? Totalmente. Bueno, esa es una de las cuestiones a resolver. Y otra cosa que te digo, Mariana, es que esto tendría que haber participado más de una persona. Es difícil pensar que una sola persona pueda asesinar a Dayana, que está bien, era de contextura chiquita, después de asesinarla en una casa que si bien él, bueno, sí, la conocía, pero digo, después colgar la soga, colgarla a ella, con peso muerto, por supuesto, quizás no es un trabajo para una sola persona, sino que de ser un homicidio tendría que haber habido otra persona más, probablemente. La otra hipótesis es que sea alguien, si esto es un homicidio, que sea alguien que no la conocía a ella, para robarle. Aparentemente ella tenía unos dólares. ¿Por qué una persona que le quiere robar haría todo? ¿Y por qué va a querer haber simulado todo como un suicidio? ¿Por qué querría simular todo? No es lo habitual. ¿No es lo habitual? ¿La elección a suicidio? También podría ser. ¿Un suicidio? En estos momentos se está abriendo el celular para chequear justamente eso. Claro. Se está abriendo el celular de la víctima. Daiana estaba siendo acompañada por una ONG que acompaña a víctimas de violencia de género, había hecho denuncias, tenía la perimetrar, el marido había estado preso justamente por quererla matar con un destornillador en la puerta del colegio. Y, ¿no? Es difícil imaginar que con todos los planes que tenía de irse a vivir a Mendoza, de iniciar su vida nueva y demás, se vaya a suicidar. Por eso es importante, por eso es importante, corroborar lo que vos decías. Si tiene una coartada esta persona que podría ser un sospechoso, si no tiene una coartada firme y se tendría que convertir en un sospechoso. El tema es que, como ya lo leímos acá, no hay para la justicia, desde la prueba objetiva, no hay golpes en el... A ver, supongamos que esto es un homicidio. ¿Cómo hicieron para colgarla ahí? ¿Cómo hicieron? La tendría que haber reducido de alguna manera, golpeado de alguna manera, dormido de alguna manera. Se debería haber estado inconsciente. ¿Cómo hicieron para...? A ver, la muerte se dio por el ahorcamiento. De hecho, acá, mirá, está la autopsia, dice insuficiencia respiratoria. Aguda, secundaria, asfixia mecánica producida por ahorcadura. Ella se murió porque la ahorcadura... ¿Cómo la subió hasta ahí arriba? Bueno, alguna de las cosas que va a tener que desentrañar la justicia si es que efectivamente esto es un homicidio. Hay que investigar. Y Cosca está con la familia, que, como decíamos, está convencida de que Dayana no se quitó la vida. Adelante, Cosca. Buenas tardes para vos, para todo el equipo, también para Martín. De mínima lo que quiere la familia es que se empiece a investigar y que la expareja de Dayana por lo menos tome, ¿no?, el rótulo de sospechoso. En este momento la causa tiene la carátula de averiguación de causal de muerte. Sin embargo, no se ha empezado a indagar si podría tratarse de un femicidio porque de ser de esta manera que la justicia interprete esto, automáticamente por los antecedentes que tiene la expareja de Dayana para con ella y para con su familia, indudablemente entraría en calidad de sospechoso. Estamos con Gladys, la mamá de Dayana. Estamos con Dayana también, la mejor amiga de Dayana, y estamos con Paolo, quien nos está representando legalmente. Gracias por recibirnos en este momento tan complicado, Gladys. ¿Cómo era la relación que tuvieron en los últimos meses Dayana con su expareja, Gladys? Y no era buena. Él trató de alejarla. ¿Te estás escuchando a vos? Sí, sí. Si podemos corregir el retorno porque están escuchando a la vuelta, mientras yo te pregunto, Gladys, me decían, ¿no era buena la situación? No, no. Ya incluso, bueno, con este intento de asesinato que tuvo en la puerta del colegio de sus hijos. Claro. Sácate, sácate, sácate si podés hablar bien. Él en el último tiempo que estuvo viviendo con ella, bueno, trató de alejar a toda mi familia de ella y yo sabía que no era buena, que él, bueno, él había roto cosas, cuando tenían la carnicería, porque como yo no venía, porque yo había tenido una discusión con él, entonces yo no venía. Y bueno, cuando es el cumpleaños de mi nieta, que fue en agosto, yo vine y mi hija me dijo, ma, quédate tranquila, yo de esto voy a salir, quédate tranquila hasta que se solucione bien y bueno, que él se vaya tranquilo de casa. Pero bueno, esta persona la acosaba, pero yo en este momento lo que más pido es justicia por Dayana. Quiero que las cosas se aclaren, que esto quede, porque esto queda como que ella, pero esa mañana cuando él fue al, cuando él la esperó en la escuela, todas las cosas, él esa mañana llamó para asegurarse que ella no estuviera con los nenes. Ya había una premeditación, lo que marca Gladys, les vuelvo a pedir disculpen si podemos corregir los retornos para que puedan hablar que tienen la vuelta los chicos. Ella lo que marca es que él tenía una opción muy violenta, bueno, había sido también condenado por la justicia a una perimetral que la rompía Gladys esta perimetral, ¿no? Porque vos me contabas, vos vivís acá 150 metros y sin embargo lo veías pasar con su vehículo, lo veías también andar, ¿no? Por las zonas del barrio. Él sabía que los nenes los días sábado, los días sábado, domingo y feriado los nenes quedaban en mi casa y él dos veces paró, pasó frente a mi domicilio que en una estaba mi nieto paseando el perro delante de mi casa y el nene entra corriendo, él sin saber que mi hija estaba en mi domicilio en ese momento, viene y le dice a la mamá, 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 pasó papá y se tapaba la cara. Pero el nene se paraliza cuando lo ve y entra corriendo. Mariana, le voy a poner mi retorno a Gladys para que vos puedas hacerle alguna pregunta y después también charlamos con Dayane y con Paolo si les parece, pero así podés saludarla también y sacarte todas tus inquietudes. Gracias, Cosca. Hola, Gladys. Lamento mucho el momento que están viviendo. Entiendo tu dolor, tu pedido de justicia, porque sobre todo venían viviendo este acoso, durante mucho tiempo. Me pregunto por los hijos de Dayana. ¿Estos chicos son también hijos de ese hombre? Sí, son hijos de ese hombre. Y entiendo que la justicia podría pedirles a ustedes que los chicos vayan a vivir con él, por ejemplo. Mira, por ahora por tres meses los tengo yo. Eso se va a ir renovando y no creo que se los entreguen a él, porque él también tiene los antecedentes de su primer matrimonio. Ah, él también tiene antecedentes de haber sido violento en su primer matrimonio. Sí, 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 sí. Claro. Ahora, yo no entiendo, Dayana, cómo puede ser, Gladys, perdón, cómo puede ser que Dayana, habiendo hecho tantas denuncias, con todos sus planes, con todo lo que pasó, ¿por qué la justicia enseguida pensó que se trataba de un suicidio y no tomó como primera opción la de que justamente su ex marido violento podía estar acosándola nuevamente? No sabría decirte. Yo lo único, porque lo primero que me preguntaron es si ella tomaba alguna pastilla. Sí, las pastillas estaban, porque ella vivía muy, ¿cómo te puedo decir? Ella tenía planes, es más, esa noche, ese día anterior, ella fue al cine con los nenes, llevó a los nenes al cine, de ahí vinieron, estuvieron, estuvo un rato en mi casa, que yo justo me tenía que ir a mi trabajo y ella se quedó con los hermanos, les dijo a los hermanos, voy a limpiar mi casa y de ahí llevo a los nenes a tal cuando, así que ella tenía planes, ella había hecho un curso de uñas por si se iba a otro lado para poder tener otra opción. O sea que para vos, vos sos su mamá, vos sos su mamá y estabas cerca de ella, para vos, Diana, nunca hubiera tomado la decisión de quitarse la vida. No, porque ella era, ella cuidaba mucho la integridad de los nenes y la sospecha nuestra es que las puertas se encontraban abiertas y ella, yo creo que si ella hubiese hecho algo así, si tenía premeditado hacer algo así, coincido, a los nenes me los hubiese dejado en mi casa. O sea que, ¿los chicos encontraron a Diana, no? Sí, 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 sí. Ah, ¿los chicos? Cuando llega mi prima que ve la puerta abierta del local, mi prima pega el grito y los nenes salen, la nena la abrazó con cinco años a la mamá colgada. Terrible, terrible, Gladys. Terrible. Qué horror. Es algo, viste, que no... Entiendo, coincido con lo que dice Gladys, me parece hasta un indicio súper importante, ¿no? Una madre hubiera protegido a sus hijos frente a la posibilidad de que la vieran en esa situación. Es terrible lo que estás relatando, me imagino cómo están esos chicos, ¿no? ¿Estás recibiendo algún tipo de contención psicológica? ¿Te han aportado algo? Los chicos ya estaban con tratamiento psicológico, yo ya fui, hablé con la psicóloga de los chicos. Bueno, esta semana por un problema que ellos tenían una reunión en el municipio, no podían, pero el lunes siguiente la nena sigue con su psicóloga y el nene... No recuerdo bien si va el martes, pero sí, los chicos continúan con su terapia, todas las cosas. ¿Cinco años la nena? Cinco y ocho años. Y ocho. Son muy chiquitos. ¿Y qué dicen de su papá, Gladys? ¿Ellos le tienen miedo al papá? ¿Cuál es el vínculo? Mira, ellos, desde que pasó lo que pasó con la mamá, cuando él tuvo el intento de apuñalar a la mamá, ellos dejaron de tener vínculo con el padre. Pero, por ejemplo, un día yo vengo a buscar unas cosas acá en la casa de mi hija y él había roto un vidrio y me dice, mi hija, mamá, pasa por esa ventana, sacá las cosas de la nena y llévala al jardín. Y mi nieta se pone a llorar y me dice, abuela, le digo, ¿qué pasó, le digo, con el vidrio? No, no, no te puedo contar, me dice. ¿Por qué no? Porque si te cuento y se entera papá, me va a pegar. ¿Amenazaba a sus hijos también? Entonces los nenes, bueno, la nena era como que ella no me quería contar, ella sabía que a mí no me podía contar lo que pasaba. El miedo, ¿no?, de los chicos que son víctimas de esta situación, obviamente, ¿no?, han encontrado a su madre, la han perdido para siempre y con un padre que estuvo preso por querer asesinarla, ¿no? O sea, realmente es una situación complicada. Quería preguntarte, Gladys, entonces, ¿los chicos estaban en el momento en el que ustedes creen que se produjo el homicidio? O sea, ¿estaban dentro de la casa? Claro, pero sí, 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 ellos estaban. ¿Ellos no declararon en cámara GESEL algo? Exactamente. No, 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 hasta ahora a ellos no se les pidió, no sé si la chica esta que está, si el abogado ahora que tenemos, él solicitó, pero cámara GESEL y esas cosas, todavía los chicos no se les hizo nada. ¿Qué les cuentan a ustedes? ¿Qué te cuentan a vos, tus nietos? ¿Escucharon algo? ¿Vieron algo? No, no, yo traté de no preguntar ni nada, no quiero forzarlos a que ellos por ahí, calculo que ellos no han escuchado. Porque pensemos, digo, para pensar, Gladys, en la escena, perdón que diga esto, pero una escena de un homicidio que después involucra, que después el consiguiente es la simulación la simulación de una escena de homicidio es algo que tiene que generar un ruido, una discusión, una pelea, que lleva tiempo, digo, como para introducir todas las variables que tiene este caso, ¿no? Terrible. Los chicos a mí no me han dicho nada y yo trato de no preguntarle porque ya con la cuestión de encontrar a su mamá colgada, no siento que es el momento, por el contrario, cuando pasó esto de mi hija a la, a los cuarenta, sí, media hora, cuarenta minutos, vino el hermano de esta persona a pedirme los chicos. Franco te quiere preguntar. Estamos también, Mariana Martín, está también acá Dayana, que es una de las mejores amigas de Dayana y está el doctor Paolo también, que es quien está defendiendo a la familia de Dayana. Querías agregar algo recién. Sí, con respecto a si los chicos vieron o no, yo en el momento en que pasa esto, mientras que se estaban, todavía haciendo la experiencia con el cuerpo de Dayana acá, me llevo a los chicos a casa y sí, entre los juegos le digo a Bauti, le digo a que acostaron tarde a noche como para distraerlos, le digo, vino alguien a casa anoche, no quiero hablar del tema, me dijo que se lo dije, pero me decían no quiero hablar del tema, les acostaron tarde, yo me acosté temprano y Bauti me decía no quiero hablar del tema, obviamente no quise seguir indagando porque no era el momento, pero sí Bauti, al papá le tenía pánico, Bauti está por ahí más que, alumine que era más chiquitita, porque él entendía, y él también, lo primero que le decía es si iban a agarrar al papá por lo que pasó con la mamá, o sea, puede ser que sea por lo que él ya veía, venía viendo a la madre, ahora da la sensación de que eso... o porque si vio o no vio algo, esos niños necesitan hablar también, ¿no? O sea, sacarse de adentro, el miedo, las dudas, muy difícil, Franco. Sí, Dayana, te puedo llevar nueve años atrás y podés recordar en este momento cómo arrancó la relación de Dayana, de tu amiga, con este sujeto, ¿cómo empezó? Sí, mirá, bueno, ellos se conocían en realidad a través de las madres, se conocían de vista, tenían una relación de amistad, y bueno, cuando Day, sí, Day tenía 18, no, ya un poquito más grande, sí, se conocieron como amigos, en realidad, como amigos, conocidos, claro, ellos se conocieron cuando Dayana tenía, claro, de siempre, seis años, desde que Day tenían seis años, de toda la vida, Dayana no sabía, pero Dayana, Dayana no sabía de ninguna manera que este sujeto tenía antecedentes. A ver, sí, cuando ellos empiezan una relación, después de que Day quedó embarazada, Bauti tiene ocho, ya estaban hace nueve años de relación, ella sabía que él era papá de dos chicos, pero bueno, él lo que decía es, no, no los veo, porque mi ex no me deja verlos, porque es celosa, porque bueno, siempre poniendo una cuestión con respecto a la ex, ella sabía que él a los chicos no lo veía, supuestamente, porque la ex no lo dejaba, más adelante, Day con el tiempo, intentó que él tenga tratos con sus hijos, intentó que él tenga vínculo con esos hijos, siendo que la nena vino acá un tiempo, y ahí ella, bueno, se va enterando de que en realidad tenía denuncias él por violencia hacia la ex, que no era un simple hecho de que no le dejaba ver a los nenes por celo, porque no le pasaba la plata, sino que ella tenía denuncias por violencia de género hacia la ex mujer también. Estás en el 7.